¿Te has preguntado alguna vez cómo se vive todo un aniversario? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. ¡Feliz cumpleaños Comunidad Naranja! Estamos felices y orgullosos de tener nuestro primer año juntos. Hace un año teníamos un sueño súper grande. Queríamos crear un espacio en donde ustedes se inspiraran con historia. Por eso decidimos crear un evento y un espacio donde todos nos pudiéramos reunir como comunidad a escuchar estas historias. Y qué mejor nombre para eso que la Comunidad Naranja. ¿Puéramos cómo comenzamos, Ale? Total. La comenzamos literal con la idea de empezar. Sin saber cómo iba a funcionar, pero con las ganas de hacer algo. Comenzamos en Caspelatagua y le desordenamos todo el lugar al dueño. Y logramos meter ahí casi 70 personas. Sí, un espacio que nada más estaba diseñado como el muro para 50 súper apeñadas. Llegaron desde el principio muchas más de las que esperamos. Y pensamos incluso que era un golpe de suerte. Porque dijimos, bueno, la historia de la Comunidad Naranja le gusta a la gente. El concepto del evento le gusta a la gente. Algo nuevo. Algo nuevo. Tres speakers. Vamos a hacerlo una segunda vez. ¿Y qué pasó? Llegaron 80. Que nos echaron de la tabla. No, mentira. Que ya la gente no cabía en ese lugar. Nos tocó buscar una nueva casa. Y la Simón Bolívar nos abrió las puertas de su casa. Un lugar mucho más amplio, con mucho más espacio para seguir recibiendo a muchos más de ustedes. Y hay casi que duplicamos el número de personas como ustedes que nos acompañan en cada evento. Porque pasamos de unas 70, nos teníamos en la tabla, a hoy a casi 140 que nos acompañan en cada Comunidad Naranja. Es por eso que hoy, nuestra idea, más el trabajo del equipo, más ustedes que cada dos meses aceptan nuestra invitación, hoy estamos celebrando un año de la Comunidad Naranja. Donde junto al evento de hoy, hemos conocido a 21 personajes entre emprendedores, empresarios y gestores culturales que nos han venido a contar sus sueños y el por qué y el para qué se dedican a hacer lo que hacen. ¿Sabes qué es lo más bacano de nuestros eventos? Que a medida que el evento crece, la comunidad también crece. Las personas alrededor del evento se han apropiado tanto del espacio, que sabemos que ustedes llegan ahí a repartir tarjetas, a conocer clientes, a conocer socios y sobre todo, a hacer negocios. Y a escuchar las historias que inspiran y que dan que uno se motive a querer seguir emprendiendo y seguir haciendo lo que uno hace. Pero más que nada, es relacionarse. Ese networking, ese espacio uno con otro. De corazón. Exacto, es lo que hace que el evento valga totalmente la pena. Y llegó el momento de decir gracias. Gracias a todos nuestros aliados y patrocinadores que nos han acompañado en este primer año. Gracias a todos los speakers que nos han compartido sus historias. Y gracias a ustedes, Comunidad Naranja. Así que ven hoy a celebrar nuestro aniversario de la Comunidad Naranja. Te esperamos hoy 5 de agosto de las 7 de la noche para que vivas lo que es la fiesta de nosotros en celebrar nuestro primer aniversario. Y recuerda que mi nombre es Alexandra Ramona Bouchaibé. Y yo, Vanessa Guerrero. Y nos vemos esta noche deseándote muchísimas cosas buenas, dándote un abrazo supremamente anaranjado para ti, pero sobre todo, encontrándonos nuevamente en Nuevo Lunes Naranja.